¡YOLO! ¡Hostia! ¡Esto ha sido increíble! ¡Es la mejor forma de llegar aquí, cabrón! ¡Maravilloso, chat! ¡Let's go! Gente, hoy vamos a jugar al Super Mario Odyssey Pero nos lo vamos a tener que pasar Con Mario en 2D, ¿vale? Solo tengo los movimientos de Mario en 2D No puedo rodar, ¿vale? Me puedo gachar, pero no puedo rodar, no puedo hacer nada Puedo lanzar a Capi, eso sí ¿Vale? Pero se queda así Puedo hacer ese pequeñito salto ¿Vale? Ese es como el único extra que tengo ¿Vale? Se puede correr y saltar Ya, eso es todo, gente Mario 2D, ¿vale? Hay algunas partes que se tienen Que transformar en 3D Como veis ahí al lado pone lo que hay que hacer ¿Vale? La cuestión es el contador Hacerlo con pocas transformaciones de Mario en 3D ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo con la mínima posible Esto no se puede hacer de otra que no sea Volviéndose en 3D O sea, sí que puedes hacerlo lanzando a Capi, sí, pero eso no vale Es ilegal, ¿vale? Hay que transformarse en 3D Para que cuente A ver, aquí ¡Pum! Solo me transformo en 3D durante Nada, segundos Ya está Ya he vuelto El contador va un poco piruleta por lo visto, gente Pues no nos vamos a preocupar ¿Vale? Es que esto creo que debería Me está contando las monedas No va bien el contador, chat ¡Ah, no, no! Ya me ha contado las transformaciones Vale, vale, vale ¿Por qué la lanzo hacia allá, tío? ¡Oh, toma! Puedo abrir así las puertas Vale, vamos a por Topper, gente Topper 100% nos lo hacemos en 2D Vale, no se puede hacer en la Speed Strat ¡Ah, pues sí se puede! ¡Hostias! Creía que no se puede Cabrón Venga, chupar la Topper Gente, esto no es Mario 2D con una skin Esto es Mario en 2D No tengo los movimientos de Mario normal Obviamente no podemos... ¡Oh, mierda! ¿Cómo puedo llegar ahí? ¡Ah! No podemos Piar al dinosaurio, ¿no? Vale, no puedo pasar por ahí Mira, me ignoran Puedo atajar por aquí, chat ¡Vamos! Vale, lo que decían Es que... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Lo que decían es que cuando Te acercas a una zona en 2D El juego Cambia las físicas a 2D Entonces atraviesas cosas en 3D Es algo raro A ver si puedo llegar aquí ¿Qué fue eso? ¿Cómo vamos a hacer esta vaina, tío? ¡Entré! ¡Entrado! ¡Oh, no me acuerdo bien de esto, tío! Es por acá, ¿no? ¿Estoy? ¡Me cago en la puta! ¡Soy buenísimo, chat! ¡Le he hecho ciegas totalmente! ¡Vamos! Mira, gente Y ahora como soy súper flaquito Puedo pasar por aquí sin problema Vale, aquí hay que cambiar ¡Uf! ¿Aguanto más? ¿Pero por qué? ¡Pero se queda bugueada ahí luego! Esto ha funcionado rarísimo, la verdad Pero ha funcionado Let's go ¡Wow! Salta un montón, pero no es suficiente ¿Puedo saltar encima de este? ¡Wow! Cuidado, espérate ¡Ah, no llego! ¡Wow! ¿Cómo se le ocurrió a Nintendo esta luna tan original? ¡Hostia! ¡Es que gustazo! ¡No hay animación! ¡Orgásmico esta mierda! ¡No es suficientemente rápido esto, gente! ¡No llego ni de coña! ¡Oh, tenía que llegar aquí! ¡No llego! ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡No, tío! ¡Baja muy lento! ¡No puedo hacer nada ahí! ¡No puedo hacer ground pound! ¡Ajá! 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 Lo que me falla con el Mario 2D Este es la percepción de la profundidad Pero muy vasto, ¿eh? Porque como... Es un píxel de fino No tiene sombra, chat ¡Vamos! ¿Os lo dije, chat? ¡Oh! ¡Cómo me mola, tío! Quiero un mod Que solo haga eso, tío ¿Puedo entrar aquí? ¡Ah! ¡Sí que puedo entrar! Quiero un mod que solo haga eso, tío Que cuando toque una luna Se quite la animación ¡Pum! En la pollísima No es un edit, tío Es la mejor parte de este mod ¡Toma! Pero ahí ni de coña, ¿verdad? No creo que... No creo que no se llega, ¿eh? Nah, no puedo, tío No puedo ni llegar Si hubiese más carrería igual, ¿sabes? Creo que no, ¿eh? ¿Me hundiré? It's sinking We are sinking Yo no Serás tú, Capi Porque yo voy de puta madre Aquí Ni siquiera me persiguen los enemigos, tío ¡Oh, no! ¡Entonces no puedo pillar esto! ¡Oh, no! ¿Cómo paso por ahí? A ver, tengo un plan para pasar por ahí Cuando me ponía en un modo 2D Atravesaba cosas, ¿eh? O sea que, cuidado ¡Oh, shi! Se puede hacer esa mierda ¡Ah! A esto me refería Que puedo venir aquí Lo he hecho sin querer Pero bueno, es lo que me refería ¡Ja, ja! Buen, buen trick ya empecé Vale, me resbalo aquí Quiero comprobar ¡Guau, qué bueno! Ni siquiera se resbala aquí Joder, tío Horrible eso, ¿eh? Guau, es que vaya pedazo de salto Que pega también, ¿eh? ¡Ay, no pillé carrería! Bueno, me sirve ¡Hostia, no puedo salir de aquí! ¡Estoy atrapado! ¡Calla! Madre mía, yo sin checkpoints, cabrón Mierda No Me da que no, ¿eh? No creo que pueda hacerme Buah, puede subir aquí De locos ¡Oh, qué guapo! O sea, es poco Pero es un salto humilde Pero es nuestro salto, gente Y lo queremos ¡Ah! ¿Se puede esquipear esto? ¡Ah! ¡Hostia, la de aquí! Se me había olvidado ¡Ja, ja, ja! Vale, cuidado Porque aquí me hundiré también Si lo hago mal Vale, vamos a ver Si me puedo volver aquí en 3D No Vale, nos faltan solo 3 lunas ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta que vaya tan rápido, tío! Es que es maravilloso Te lo juro Es que ojalá el juego siempre fuese así, tío Es que, tío Me cuesta mucho Me cuesta mucho saber dónde estoy sin la sombra, tío La sombra en este juego es tan útil y tan bien hecha, tú ¡Hostia puta! Que no puedo llegar allí ¡Ah! ¡Joder! O si puedo Buen salto Eh, gente Yo creo que esto no se pase Es que no veo la sombra O sea, llego aquí Y puede que llegue allí Pero luego de allí Vale Ni de coña llego ahí Igual flotando, tío Con el ¡Ah! Vale, ahora tenemos Dos jugadores, ¿vale? Modo dos jugadores activado, chat Entonces, cuando pulsamos saltar en el modo dos jugadores Mira, papi activado, ¿vale? Eso funciona así en el juego original también No fuera del modo dos T, ¿no? Obviamente Pero entonces podemos hacer así ¡Buah! Se vienen los skips, chat ¡Es que no sé dónde estoy! ¡Buah! Es que es de sobra, ¿eh? Ahora Uy, con esto se pueden hacer cositas, chat ¡Ah! ¡Buah! O sea, el juego normal funciona así, ¿sabes? En los dos jugadores Si tienes a capi haces este salto Que es muy largo, tío En verdad funciona muy, muy bien ¿Puedo ir por acá? ¡Ah! ¡Uy, cuidado! ¿Llego allí, tal vez? ¡Ya no! ¡Hostia, puta! Esto ha sido increíble Es la mejor forma de llegar aquí, cabrón Maravilloso, chat Let's go ¿Vale? Movilidad extrema De Mario en dos dimensiones ¿Vale? Yo puedo hacer así Y tirar a capi Ah, porque ahora es de los jugadores, tal vez Ya no puedo saltar en capi ¿En serio? Ya no puedo saltar en capi, gente A la verga Vale, el agua No existe para Mario en 2D, ¿vale? Es tan finito Que el agua simplemente pasa a través, gente Está guapo, eh Vale, desde aquí creéis que llego allí, chat El salto de este está guapo ¡Oh! Dios mío Qué pedazo de skip, cabrón Ahí no llego, ¿no? Os imagináis ¿Qué puedo pasar por ahí? Sería increíble, tío No ¡Ah! Fuck No hay agua ¡Ah! ¡Vamos! ¡Woohoo! Vale, igual tengo que pillar estas cosas Porque no se me ocurre otra forma No se me ocurren muchos más Tres de derrotar a rango Eso sí Tampoco me hago, eh Eso está guapo Hostia, esto es buenísimo, cabrón ¡Hop! Igual puedo ir a por Toad No sé si puedo hablar con Toad así Creo que sí Buah, el flotar de dos jugadores Es la pollísima Mira, la forma más rápida De venir a por Toad, eh Jamás en la vida, tío ¿Qué pasa todo? Estoy aquí De chill No puedo hablar contigo Pero sí Sí que me está mirando Toad Qué desgraciado Pasa de mí, tío Me dijo de puta, ¿no? Plissi, pana Bueno, plissi o como se llame Yo le llamo a todos plissi, ¿vale? ¡Vamos! ¡Miradlo! Ahora estoy navegando en él ¡Acelera! Empezamos bien Empezamos bien Vale ¡Hostia puta! ¡Uy, casi me lo hago, tío! Casi le hago speedestrat, eh Increíble la palizota que se ha llevado Increíble El revoloteo de los dos jugadores Está salvando el culo Sí me ve, sí Sí me ve, pero está Yo soy más rápido ¡Toma, perro! Es que el Mario 2D Corre más que el Mario 3D, tío Confirmamos ¡Pap! Vale, one player Para hacer así ¡Oh, no llego igual! No llego igual F ¡Oh, no, no! Por poco ¡Ah! ¡Vamos! ¡Buah, pero ahí ya no! Ok, se acabó Ni de coña Ni de coña ahí ya Nada, no, no puedo No puedo ¡Oh! ¡Qué tremendo salto, ¿no? Vale, a menos puedo tirarle a Capi un poco Este es muy vertical Lo que tenemos que hacer es Cuando tocan cosas más horizontales Dos jugadores Y más verticales Un jugador, tío ¡Ah! No suena porque solo suenan las versiones 2D Me acabo de dar cuenta, tío Y hacemos así, mira ¡Oh, Dios mío! Lo de ir variando entre jugadores Es buenísimo, cabrón ¡Papapam! Vale, ahora obviamente esto es imposible ¡Es increíble! ¿Cómo funciona? Es que me estoy motivando De lo fluido que va, tío Quiero otra y otra y otra ¿Sabes? Es como, va, otra luna Y otra luna Y otra luna ¡Eh! Se me ha quitado el 2... Se ha glitcheado ¡Se ha glitcheado! ¡Oh! Volvió, volvió Menos mal No creo que Mario en 2D Pueda simular un triple salto Con un buen vector ¿Esto lo hundirá? ¡Ah! Sí que lo hunde Tío, está como muy bien hecho, ¿eh? Vale, pero creo que sí que puede simular A un salto largo Es que la musiquita es de las zonas 2D Y eso mola muchísimo, tío Me parece guapísimo esto, tío Increíble ¿Vaya, aquí qué, tío? Aquí no creo que se pueda hacer nada, ¿no? Vale, batalla contra Speaworth, gente El tercer brother al que nos enfrentamos El más fácil de todos, creo yo, ¿no? Porque las fiestas van a funcionar perfecta Va a funcionar perfecta Es que al final de este juego En la mitad de los retos Si no contases el mundo del sombrero Y el mundo cascada Que son como un tutorial Se podría hacer mucho más Porque el resto de mundos Tienes mucha más libertad Hay un montón de lunas aquí Que no puedo pillar y da igual En el reino de la cascada Solo hay 5 lunas al inicio Y pillarlas es imposible A no ser que te pongas a hacer glitches súper chungos Pero me está pareciendo increíble este mod, ¿eh? A ver ¡Ah! No se puede pillar Me ven pero no me disparan Oh, oh Esto es problemón Este sí me dispara, fíjate Oye, pero ahora tengo la gorra ahí En 2D tengo la gorra, ¿eh? Hay doble gorra, ¿eh? Triple gorra Pere, pere, pere Ahí no llego ni de coña, ¿no? No, ni de coña Vamos a probar en one player ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿He hecho doble salto? ¿Qué? Ah, que puedo nadar en 2D ¿Qué cojones? Pero sabéis lo fácil que habría sido el reino del lago Teniendo esta información Nah, no puedo Me pregunto si eso estaba Desarrollado por Nintendo ¡No! ¡Shit! Está guapo, ¿eh? Está guapo ¡Vamos! Vale ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, aquí podemos pillar 3 lunas realmente Tampoco... No hay mucho problema ¿Llegaré a tiempo? Sin poder rodar ni nada Sí, 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 sí Llegó como más rápido incluso, tío Ah, y lo que pasa es que Mario ahora no va a mirar, cabrón Esto va a ser random totalmente Vale, izquierda ¿Cómo que mirar? Mario cuando está... Cuando es la tubería buena La mira Entonces te vale para hacerlo a la primera Vamos a poner un 3D para que lo veáis, ¿vale? Pero no lo contamos Solo para que os lo enseñe Mira, por ejemplo Esta no la mira Esta sí ¿La habéis visto? Mira, como mira hacia allá Porque es esta Y ahora 5 posibilidades ¡Qué divertida esta, tú! ¡Vamos! ¡Una de 5! ¡Let's go! Ya tenemos todo, chavales ¿A chuparla? ¿Qué cojones hago yo en la batalla contra Bowser? ¿Ahora qué caigo? Bueno, puedo usar esto, ¿no? Para pillar el sombrero, supongo ¡Uf! Me he apurado Esto es muy apurado Creo que voy a poner el... Dos jugadores Mira El verdadero boss Es llegar al terreno de batalla, tú Ah, tío Yo no sé para qué pienso Si soy Mario en 2D Estoy rotísimo ¡Hostia! Lo puedo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! No puedo golpear así ¡Oh, Dios! No puedo agitar, tío Se me olvida ese pequeño detalle Pero puedo golpear así, ¿no? Esto está guapísimo, en verdad, ¿eh? Dios, soy buenísimo, gente ¡Puedo flotar! ¡Puedo flotar! ¡Vamos! ¡Dominado, Bowser ¡Chúpala! Guapísimo Guapísimo Ahora ¿Qué hará Clepto, tío? Nada, ni de coña Ni siquiera Ah, sí que llego, sí Pero ¿No llego allí o sí? Por poco, eh ¡Mírame! ¿Qué? ¿De dónde saco eso? Yo no lo tenía ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No debía hacer esto! ¡Durísimo! Guapísimo Ok, primer Primer crash Let's go Nada, por aquí de sobra, ¿no? Wow ¡De sobra, cabrón! ¡Mamadísimos! Sí, es muy divertido jugar en 2D Pero con él, ¿eh? ¡Ay, mierda! Esto no puedo ¿Me tendrá miedo? ¡Fuck! ¡Ah! ¡Shit! Bueno, en 2D lo puedo hacer Pero Estoy un poco puteado, eh No puedo subir arriba del todo O sea que nunca voy a poder tener El buen checkpoint Os juro que lo mejor del mod Es Quitar las animaciones, tío De las lunas ¿Vale? Vamos a volver acá Y hay que volver a hacer todo ¡Let's go! Oye, ¿podré llegar aquí flotando? Sería la pollísima, eh Rollo Hostia, es que no puedo hacer ground pounds, tío Entonces hay muchas lunas Que están jodidísimas ¿Sabes? Directamente Este es el mundo de los crasheos, gente O sea, aquí a la mínima crash ¿Qué? ¿Puedo hacer ground pounds? No No sé cómo lo he hecho el otro, la verdad ¿No? Qué raro, tío A ver, Clepto Deja de tocar la polla ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios! ¡Girada! ¡Oh, shit! Es más jodido de lo que parece, chat ¡Joder! No lo veo claro, eh No lo veo nada claro, tío A ver ¡Naisu! ¿Hola? ¿Por qué no se activa esto? ¿Hola? Tenía que usar a Capi Si no, no lo activaba Me faltan dos, tío Y no se me ocurren, eh Vale, si puedo hacer esto Igual puedo Puedo pillar la mariposa ¡Vamos! ¡Uf! Ha sido buenísimo Cómo hemos pillado esta mariposa, chat Me la pela, me muero Esta luna ha sido brutal ¡Puedes pamear! ¡Puedes pamear! ¡Vamos! ¡Puedes pamear a Capi! ¡Nada! ¡Nada! Facilísimo este reino Por favor, pongan un reto, de verdad ¡Holy shit! Ya me estaba viendo Que no sabía cómo salir de este reino, eh Lo único que se me ocurre aquí es Llego seguro, tío Ahora Llego Guapísimo, eh ¿Saltará aquí o qué? No No es lo suficiente Eh ¿Cómo no vas a entrar? Ah, joder ¡Oh, no! Ya no hay más que podamos hacer Aquí no hay más, gente Aquí hay que pillar esto Así que salimos del 3D ¡Qué rabia, eh! Solo por llegar aquí, tío A ver, esto hay que hacerlo al modo normal No quiere acelerar, tío No entiendo ¡Guau! Esto no voy a poder hacerlo ¡Vamos! ¡Hasta aquí, chat! No hay más, eh Vamos a tener que activar el modo Mario 3D ¡Qué lástima, tú! Metro Noches o todos esos reinos Que te jode todos los retos que existan Por lo mismo Por la limitación, ¿sabes? Bueno, y aquí las capturas Es lo que hay Se pueden hacer sin el Mario en 3D Pero se hacen con el Mario en 3D Para contar Que has hecho una captura Vale Estoy pensando Y este rey no puede costar, eh Hay muchas lunas que requieren De cosas que solo puede hacer Mario 3D Como engancharse a pilares Y cosas así, eh En dos jugadores Llego casi seguro A ver Facilito, cabrón Vale No creo que pueda hablar con mi spawling tampoco, ¿verdad? Nada, no puedo hablar con este Corre Corre, 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 corre ¡Echa! ¡Echa! Hostia, Mario Que eres flaquito, cabrón ¡Me he quedado atascado! Bastante divertido eso, ¿no? Otra luna afuera, chat Me quedo sin lunas, eh Ni de coña llego ahí, ¿no? Oh ¡Ah! Este rey no está siendo jodidísimo, tío ¡Vamos! ¡Qué bonito eso! A ver, igual puedo ir más rápido que... No, ni de coña, no Joder, muy rapidito, eh Joder, cada vez que acelera el cabrón ¡No! Se puede hacer esta mierda Que es que si me pego a la pared me puede pillar ¡Vamos! Me la pela, hemos pillado eso Hostia, ¿cómo corre Mario 2D, no? Ya está, ¿no? Este es el final ¡Chepaladino! ¡Woo! Buenísimas, tío Dios mío, que acaba de pasar ¡Uah! Lo puedo hacer, lo puedo hacer Vale Vale, y ahora cambio a 2 players ¿Hago así? Joder De locos, cabrón Vale, ¿y ahora qué, tío? ¿Puedo llegar allí? Igual por acá ¡No, tío! ¡No ha pillado carrerilla! ¡Joder! Con lo que me ha costado subir ahí, cabrón Cabrón, acelera ¿Ves, coño? ¡Qué fácil era! ¡Fu! Ahora sí que ha cogido carrerilla ¿Se han pasado unas vueltas? ¿Puedo? Uy, pues igual sí Uy, para hacer esas vueltas De pronto sí que puedo No sé, tío Es muy raro ¿Cómo funciona la carrerilla en el 12? Pero dos lunidades extra, tío Nos quedan seis Ahora que seis Vale, vamos a intentar esto, chat Buah, tío Este salta muy distinto a Mario, eh Lo estoy notando ahora Eso mola, eh Hostia, tío Es muy chungo hacer 100, eh No me ha gustado nada Lo de hacer 100, chat Porque esto no me lo puedo llevar A ningún lado ¿Se ha sentado? ¿Se ha movido solo? ¿Se mueve solo? ¿Eso no lo hago yo? Pero no me da nada A ver, podría llevar esto así ahí Vamos No, no se puede Vaya hitbox más grande tiene el Mario 2D, tío Tiene un hitbox más grande que lo normal, ¿sabes? Hostia, este es el primer De la zona 2D que no puedo atravesar ¡Hala, qué raro! Vale, pues no me deja Me quedan 4 lunas Creo que gastamos 3 Marios en esto Si todo sale como yo pienso 3 Marios Que esto no cuente Que igual sí cuenta Sí que cuenta, tío Pues vamos a tener que gastar 4 capturas, tío Horrible, ¿no? Joder Intentamos la cuerda, chat Yo creo que es lo único que nos queda, tío Hacer 100 estúpidos saltos en la cuerda O sea, cuando me pongo en modo 3D Solo dura 5 segundos, ¿vale? Entonces tenemos que meter la semilla Para no desperdiciar Me cago en todo ¡No, tío! No, tío Vamos a tener que gastar 1 extra por esa aliada Momento de sufrición, gente Dios mío, tío No salto suficientemente rápido Tío, no salto suficientemente rápido No puedo hacer saltos muy chiquititos con esta mierda Entonces es súper jodido ¡No! Creía que me daba tiempo a 5 ¡Ah! No puedo, tío Es que no puedo Voy a hacer otra captura, ¿eh, gente? Que le den por culo ¡Vamos! Bueno, pues ahí tenemos la última A casa Qué lástima, tío Qué montón de capturas hemos tenido que hacer aquí, ¿eh? Horrible Veamos, gente ¿Se podrá hacer snowdram? En horizontal creo que voy mejor Pero aún así el snowdram es Demasiado Pero ¡Ah, no! Me tira Vale ¿Está bien? No Hostia, pues si no puedo subir ahí ¿Qué, tío? Más jodidos Ya estamos jodidísimos todos Pero esta sí De aquí también puedo pillar solo una, creo No creo que pueda pillar las dos de aquí Mola, tío Juegas de otra forma Así no te conquelas, ¿eh? A ver ¿Podemos pillar esto? ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué salto, cabrón! Muy guapo eso Cabrón Me ha frenado ¿Ahora qué hago yo, tío? ¡Soy una máquina de matar! ¡Spinish! ¡Ah! ¡Mierda! Está cerca, está cerca ¡A la mierda! Voy a pillar una captura aquí Porque estoy sufriendo demasiado Igual era posible Igual no lo sé Porque hay veces que no les golpea Es lo que no entiendo Bueno, y aunque no lo fueran Cinco segundos Mira el destrozo, ¿sabes? Esto sí que podía hacerlo, ¿no? Como lo he hecho antes, tío Saltando Agachándome No me puedo mover Sí, pero es súper lento Ok ¡Nice! Vale, bueno Esto sí que se hace más o menos fácil Ah, qué lastima ahí Son tres lunas Pero yo no sé Si puedo Capturar a este pavo Y tenerlo siempre ¿Sabes? Va, bro Cállate Tío, tengo que hacerlo ¿Otra vez? ¿En serio? Dos he perdido aquí, tío Dos capturas Solo por este cabrón Dale Dos capturas Por las tres estas Está ahí, la verdad Bueno El mod no está preparado Para eso Obviamente A ver ¿Puedo transformarme una vez aquí? Puede ser útil también Mierda, pero Bueno, espera Sí que llego, sí que llego Ah, pero no puedo Hacer ground pound Hostia puta Me acabo de librar De una que ni me creo, tío Casi era lío, cabrón Pues ya está, chat Es suficiente Vale, ground pound no puedo hacer Así que empezamos finos Y aquí no puedo hacer Madre de Dios Es que tampoco llego aquí, tío Vale, llegaría Bien Pero ahí no llego Ni de coña, claro No, no, no Ahí no llego Esto va a ser duro, eh Vale, ¿cómo era esto? Pum 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 Aún me acuerdo Esto era así, ¿no? Pam, pam, pam Vale, ahora tendré que ir A por este de allá Las zonas 2D las atravieso, chat Let's go Chill No No Ay, que si Hoy que he nado Se me olvida que he nado Hostia, pues tremendo Clip que podemos hacer ahí Vale, no es por aquí, cabrón Me cago en su vida Es como saltos infinitos Buah, 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 buah Eso va a molar Pues ya está Yo creo que sí Entonces sí que pillamos todo Y ahora me clipeo aquí Y vamos a viajar, tío Hola, qué chulardo así, cabrón Facilito el clip, ¿no? Así puedo pillar este fácil Porque si no, no puedo hablar Con King Triga, ¿sabes? Así que esto me acaba de salvar Un par de lunas Esta es otra Pero aquí ya me quedo sin ideas, chat Ah, ya sé Aquí está la lunita Nada, facilito, ¿eh? Pillamos Pillamos todo Sin ni una transformación en 3D Sin ni un switch ¡Pum! Mira, esto era una zona 2D Aquí podríamos haber pillado más cosas ¿Veis? ¿Veis, tío? Se puede tocar a través No, no No, habría molado mucho, la verdad ¡Que sí se puede! ¡Qué cojo! Me acaba de volar la cabeza Bueno, pues nos llevamos una luna extra, tío Me acaba de volar la puta cabeza No me esperaba eso para nada Yo pensé que la luna Cuando estaba en modo 2D No existía ¡Sí existe! Nada, ni de coña, ¿no? Va a haber que dar toda la vuelta Pero bueno No hay problema, ¿no? Se da la vuelta y listo Vale, aquí hay que ponerse en modo un jugador La movida es Solo con un jugador puedes hacer el salto en capi Aunque sea un poco complicado de la hostia ¡Vamos! Pero es con el de dos jugadores Con lo que Puedes flotar un ratito en el aire Too hard, la verdad Ahora sí me lleva un hit ¡Wow! ¿No me quemo? ¡Mario 2D no se quema en la lava 3D, cabrones! ¡Let's go! ¡Chúpenla! Digo, hostia, qué suerte he tenido Que no me he llegado a quemar Y digo, espera un momento Ha estado demasiado cerca Vale, vale Pues mola, tío Podemos hacer skips Vale, y aquí es una putada Porque esta no la puedo pillar Los pimientos esos tampoco Hostia, esta zona tampoco me la puedo pasar realmente ¿Sabes? Porque la de los tenedores tampoco A no ser que me transforme en tenedor ¡Wow! No había caído en esto, tío Ah, no llego aquí tampoco, sí Nada, es demasiado alto, tío Bueno, espérate Nada, ni de coña Hostia, pero es que esto tampoco voy a poder hacerlo realmente ¡Oh, mierda, tío! ¿Y qué falta? Está todo cerrado ya ¡Ah! Bien Uy, la podré pillar desde aquí ¡Ya! No llego Fuck Toda esta zona la atravieso, tío ¡Pum! Me parece increíble poder pillarlo en esa así, la verdad Vale, esta sí que podremos pillarla Casi seguro Bueno, espérate Me acabo de acordar cómo es esto, tío Esta es jodida No voy a poder esto, tío Tendría que quedarme aquí al lado Vamos, facilita ¡Facilita! Se pueden dos Sin el modo dos jugadores esto sería un dolor de huevos Y a veces con el de dos jugadores también Es que no veo las sombras, tío Y eso es un Putadón ¡Uuuh! Ok Es que Mario 2D es tan finito que no deja sombra, tío ¡Uy, mira esta! Claro, esta de normal es bastante imposible No llego Pues sí llego Vale, vale, sí llego ¡Qué guapo! Hacerme esto Pero en modo plataformer, tío Eso me parece maravilloso, ¿sabes? Y luego otra captura para otras tres lunas No se me ocurre nada más Hay que transformarse en Mario 2D Mario 3D, perdón Vale, ahora no me bajo de aquí Y me voy para acá Abro esto también Ah, no veo muy claro esto Me gustaría poder salir ahí arriba, tío Hostias, no me he salido No he pulsado el botón de salir, ¿sabes? ¡Buah! ¡Sale hacia abajo! ¡Hijo de puta, tío! Bueno, pues no llegamos a eso Ahora los dos van borrachos ¿Por qué no funciona? Gente, esto es un glitch del juego, ¿eh? Nah Vale, ahora ya va bien La cuestión es que esto es imposible, ¿no? No sé si este podría Nah, no me dispara a mí Nah, si no me dispara a mí ¡O sí me dispara! Pero el cabrón está cieguísimo Bueno, a ver si a malas aquí es una captura por dos lunas Ay, tampoco voy a poder hacer esta de aquí, tío Ni la del gran pound de atrás Durísimo, tío Nah, no llega, tío ¡Qué rabia no llegar ahí, eh! Por un píxel Pues, gente, no se me ocurre mucho más Saltar por aquí arriba de alguna forma Y que no se resbale Pero lo dudo muchísimo Nah Como muela ese saltito también, ¿eh? ¡Hostias! Por poco Otro switch To player mode Para poder ir directos Vale La forma más fácil de hacerse esta vaina, chat Vale, entro aquí Pillamos esta Pero esto es imposible sin una gota ¡Ojo! Dispara aquí, dispara aquí, dispara aquí ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hostia! Nos ahorramos esta captura, cabrón Menos mal ¿Hemos hecho en total cuánto? ¿Uno, no? Dos ¡Hostia, qué bueno! A ver, reino este Aquí hay que hacer un cambio sí o sí Obligatorio Tiene que quedaros claro una cosa, ¿vale? El numerito que veis Se podría haber hecho bastante más bajo Si no fuese porque cada vez que hemos querido hacer una captura Nos hemos Hemos hecho el switch, ¿vale? Porque yo puedo hacer las capturas Sin switch, ¿vale? Pero las normas del mod Ponía eso Pues yo las he respetado Si yo puedo pillar esto así Yo puedo hacer la captura también Pero eso es ilegal Entonces ahora nos tenemos que transformar en 3D Para que cuente esta captura Porque Es como que cada captura cuenta como que ya no estás en 2D ¿Sabes? ¡Hostias! No puedo pillar esto, chat Oh, tío Después de hacer la captura va fatal el capi, cabrón Mierda ¿Qué cojones acaba de...? ¿What? Está programado para darle un ground pound Pues no me tengo que destransformar aquí Solo para coger el cable Muy guapo, en verdad Es la que hace estos mods, tío Es que es la payésima Es que es muy buena ¡Muerde! ¡Vamos! El dragón más divertido, la verdad Vale, gente, pues eso Cada cable es una transformación Así que Creo que funcionaba así, ¿no? Creo que eran esas las normas Si no, pues he hecho un montón de Numeritos de esos que no tocaban Pero bueno Está bien A mí me gusta también que cuenten Porque realmente Aquí te estás No estás haciéndolo en 3D En... En 2D, ¿no? Vale, a ver Creo que puedo llegar aquí Creo que puedo sin cambiarme a modo un jugador ¡Vamos! Solo tenía que entrar por el lado más bajo No puedo No puedo ¿Hay un Pocky? No hay Pocky ¡Coño! ¡No! ¡Oh, tío! Y se baja Nah, la lié muchísimo, cabrón Acabo de hacer Dos switches Más estúpidos, tío Joder Es que se cambia la cámara también Era así de fácil, tío Y aquí Es muy probable Que se pueda hacer Sin la captura del Pocky La verdad Puede llegar por aquí, ¿no? Vale ¡Vamos! Buen Pocky Ah, yo creo que aquí subo, ¿no? Sin nada más Nice Buah, y aquí otra más, tú Es que hay tantas capturas aquí, cabrón Y... Vale Yo creo que aquí se pueden hacer ambos Hostia, le puedo disparar Le puedo pegar muy rápido, eh Mierda Es que solo dispara hacia allí, tío Es rarísimo esto No, ahora... ¿Por qué? ¿Por qué? Me hace mucha gracia esto, tío No he entendido muy bien esta mierda, tío Vale Y momento, Harriet Ah, es jodido, eh Tío Bueno Vale, pero al menos no va a hacer falta captura Eso seguro Toma Harry, te la llevaste No puedo darle No puedo Hija de puta, tío Me la devolvió Tira, que caiga Pam Pum O sea, a los cuatro Brodals te lo puedes cargar en 2D, eh Bueno, y aquí un poquito con el Capi glitcheado este Que no vamos a decirle que no, la verdad A ver Aquí hace falta una captura seguro para subir con el Pocky Vale, entonces Si yo puedo conseguir entrar aquí dentro Es muy jodido, la verdad Para una luna extra, tío ¿Hay una luna aquí? Ah, bueno, pillo esto Ya está, con esta luna tengo todas, ¿vale? Entonces ahora Yo ahora puedo pillar un Pocky Tenemos que llegar hasta el final, prácticamente Que no creo que haya mucho problema, la verdad Pocky mamadísimo Siendo la mejor captura Demostrando Porque es el putísimo rey Hostia, puta ¿Y ahora qué, tío? Yo esto no puedo hacerlo Yo no puedo hacer el Ground Pounds Habrá hecho algo la creadora Por favor ¿Cómo dio esta mierda? Joder Y se sigue chocando ahí, tío Nah, ahí no puedo llegar No, pues no llego a ningún lado, tío No llego a ningún lado Yo creo que aquí hace falta pillar un Pocky Y no perderlo nunca Ah, me sabe mal no estar cargándomelo en 2D Pero como es desafío, tío Es lo que hay Una sola captura Estamos en 40 y llegamos a la luna, gente No está mal Se podría hacer en bastantes menos, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! O sea, que tiene estas skins, ¿eh? Vale, hay gravedad Mola Vamos a ir de chill Para ver si puedo hacer este salto en 2Players Que asumo que sí Bueno, y sin 2Players también, la verdad ¿Por qué, tío? Bah, ni de coña Es que claro, como no puedo hacer salto en pared Nada, es imposible en Moose Keep, gente Hay que hacer la luna Pues eso son mínimo 2, 3, 4 y 5 capturas Bueno, 5 Switches Mínimo 5 que me esté acordando yo Seguramente alguno más Vale, lo importante ¿Me quemaré el culo? No, es como Lancheon, ¿sabes? ¿Ves? Aquí es uno más Este va a ser el más fácil de todos, gente Este va a ser sencillito Vale, aquí viene el misil Y a mí me la pela lo más vasto ¡Vámonos! Está guapa esta forma de pasar 6 metros O sea, la luna, ¿no? Está bastante chula, tío Me acaban de trolear, tío Me acaban de trolear muy vasto Y aún así no llego, ¿eh? Hostia, este está jodido, ¿eh? ¡Oh, Dios, tío! ¿Cómo puede ser? ¡Oh, qué pedazo de salto, cabrón! Otra más Y faltan 3 de las capturas ¡Hostia puta, tú! Es que puedo pasar así ¡Uh! Espera, igual no me golpean ¡Puf! Ok Yo ahí haciendo el parguera, tío Aquí están estos 3 Y ahora 3 más por las capturas Que igual son 6 por las capturas Porque esta mierda va fatal Pero ¿por qué no le da? No entiendo No entiendo No entiendo, no entiendo ¿Qué está pasando, tío? ¡Qué asco, tío! No sé por qué va tan mal Mira con un tristito ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Ah, de locos! ¿O por qué? Ahora No, ya está Solo puedo quitarle uno, tío Pues no entiendo Pues esto tiene que hacerse todo el rato en 3D, ¿no? Pues no se puede, tío No entiendo por qué Y falla otra vez, tío No entiendo por qué Y se tiene que quedar glitcheada Y entonces así funciona No entiendo, tío Son 6 6 capturas esto Mierda, tío Qué horrible haber tenido que gastar tanto Durísimo, tío ¡Oh! No, ni de coña Ni de coña ¿No llega? Sí que llega, sí que llega ¡Uf! Vale, se puede, gente Se puede Ya está, ¿no? Este es el final ¡Let's go! Luna del flexeo Siempre No importa el mod, chat No quiero escaerme, por favor Me acaba de dar cuenta Que viendo así el sprite Mario parece que tiene tetillas, tío Buen sprite Vale, esto sí que se debería poder hacer Sin necesidad de nada Vale, esto lo vamos a cambiar A 2 players ahora Esta es la strat Esta es la strat, gente Y vamos a saltar el fuego De la siguiente forma Solo con el 2 players ¡Vamos! ¡Lo pillé! ¡Let's go! Es bastante ajustado esa mierda A la verga Bowser asqueroso Habrá un Bowser 2D Estaría demasiado guapo Pero yo creo que es imposible Vamos a probar, ¿no? Me quito el último ¡Pam! Y ¡Ah, qué lástima! Bueno, es lo que hay, gente Ya está Se acaba Ha estado muy guapo Ha estado bien ¿Te imaginas que ahora atravieso La zona 2D? No, ya no Ya no, porque ahora estoy En una captura A ver, es que no es tan fácil No es fácil modear Para este juego No es un juego de PC En el que tengas todos los archivos Ahí fácil, ¿sabes? Venga, y el vídeo desmonetizado Para el canal de Stay Live Gente, ¡Let's go! ¡Nos vamos! Lástima al final, la verdad Pero bueno Me ha gustado bastante Especialmente lo que os digo De que las lunas No tengan tiempo de carga Me parece Ojalá supiera de mods Porque cogería esto Y lo modificaría Para que funcionase así En todos los lados, ¿sabes? Pero bueno En fin, bastante guay Bastante guay el mod, tío Me ha molado mucho Y regardless se Guru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!